no sube el coche tu pero no le va a estar pidiendo el coche todo el rato al tío ese pero este lo está pasando bien si, de chill estoy muy de chill yo gente vamos let's go trabajito y me da que vamos a tener persecución con la poli me da que vamos a tener persecución con la poli me da que si, me da que si vale se viene el man, vaya estoy viendo lo recibido y parece que el server está un poco apagado si, no se, es raro ya lejos tío, lo que tuve que dar 4k loco, ayer me cago en su madre se ha tenido ya 10.000 joder, sería hablar con la banda y que te lo compren y después les das un porcentaje de las ganancias no estaría nada mal no estaría nada mal no estaría nada mal, de hecho se lo voy a proponer no estaría nada mal de hecho se lo voy a proponer se lo voy a proponer a ver que me dicen está apagado de civil pero de ondas está muy activo ya, pero es que el servidor también necesita civil no sé, es raro la verdad yo no sé donde se pone la gente de rollo civil ¿saben a qué se me recuerda este servidor? a no pixel, loco cada vez hay menos no pixel, si se fijan casi todo es banda y robos y todo el rayo no sé cuántos grados hacen Canarias pero yo tengo un calor que flipas, chaval encima esta semana tenemos ola de calor full banda es todo, sí ay, Dios mío es lo normal en el rol no, hombre lo normal es que hay un equilibrio una semana y media sí, yo creo que es en España en general que no hay nadie y luego ves Insta y dices de dónde sale tanta gente en el server sí, no sé, es raro no sé yo sí el ventilador aquí puesto pero sí, mucho no hay equilibrio ya, loco no sé buenas Adfor ¿qué tal? hay poco tráfico, ¿no? como que cada quien está con su grupito sí, tío, no sé es raro la verdad ha cambiado mucho el rol desde que yo roleé por primera vez ha cambiado demasiado para mí se comienza a conectar más tarde no, bro más tarde se comienza a conectar la gente de la banda porque son de Latam pero lo normal en un server español es que a esta hora empieza a dejar de ver gente ¿entiendes? sí, me tiró aire caliente sí, sí, sí buenas Lake ¿qué tal? vale se viene ¿nos pillarán o no nos pillarán? uno, dos vale, vale, vale nos salvamos del no sé si son buenos estos pero nos salvamos del del este al menos vamos a tener una persecución interesante yo vi en Mallorca y de la calor que hace no se puede ni dormir al menos yo es que es un calor, tío exagerado Cenarias y Málaga tienen las mejores playas pero en Los Píxeles también es que había gente de todos los sitios hombre, y aquí también seguramente este 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 y este no encontraste nada vaya por Dios vaya por Dios vale este 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 y este poro, poro po, 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 po encontrarse las llaves ¿a cuál vehículo pertenecerá? creo que no he probado estos coches o a lo mejor el otro sí no estoy seguro parece que la llave no gira vale, pues es este no sé si este lo llegamos a probar ¿lo hemos probado? no me acuerdo la verdad seguramente tengamos poli así que vale vale ui Ya sé cuál coche era este Este era el coche que Si lo llevamos a carreras Está vetado 100% Sí, sí Este coche Este coche en una carrera Está vetadísimo yo creo Va muy roto Hola Bobby ¿Qué tal? No Voy a intentar no leer mucho Para No chocarme Y perder dinero Vale, pero ¡Pimo! ¿Qué onda? ¿Qué haces primo? Vamos a ir a comprar comida Si querés ir Estoy ahora mismo Con un coche importación Ahora justo Estoy con él Robándolo ya Ah, listo, listo Perfecto Dale Confi Yo me agarro A ver si A ver si los mareé A ver si los engañé Y podemos entregarlos Vale, chat ¿A dónde sale el tuneo del auto? ¿De cuál? ¿De qué? Uy, este coche rectifica muy bien En plan Si se te va un poco Tiene pinta de que rectifica muy bien Estoy sin presión Ni nada ahora, ¿no? El primo negro este No sé quién es Pero está hermoso ese primo De momento parece que va guay ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Agarás? ¿Entrar el arón? Por favor Ah, este de la mami Ah, por fin le cambié el color Algo más pinta ¿Qué onda? Claro, por el follow Numeritos ¿Habremos engañado a la poli? ¿Y les haremos perder tiempo? Ahí viene el poli Vale, vale, vale No se dio cuenta, creo Cero por el follow maxi Ah, tenemos poli ¡Tengo poli! Apurate, hijo de puta Lo tenés que pasar Tengo poli ¿Cuánto tarda el chip este? ¿En desactivarse? ¿Cómo, primazo? ¿Cuánto tarda el chip rastreador En desactivarse? Y de 7 a 10 minutos Me dijeron Los de la Florencia ¡Moder! 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 no voy a entregarlo todavía hoy viene el poli yo creo al hombro familia ¿cómo os encontráis? que onda si llegas con distancia puedes entregarlo y esconderte ya, pero no quiero arriesgar a mí no me importa marearlos un poco cuanto más los choques menos dinero te dan y si tardas mucho te dan menos ay, mierda, que los choco estoy intentando marearlos ahora ¿vale? hasta que se vaya el chip si veo que tengo suficiente distancia lo entrego, ¿sabes? me meto por aquí hago así me meto por aquí algo así vemos si viene alguien del otro lado no puede saber nadie, ¿no? quizás podríamos intentarlo a ver, me voy a meter por aquí para ir hacia la derecha ahora prefiero asegurar cocre vale por aquí va bien el coche el coche va de locos, ¿eh? no sé ahora mismo qué fallo tendrá el coche pero va de locos, ¿eh? venimos ahora por aquí no veo boli no veo policía no veo policía me la voy a jugar pero una carrera disponible ¡coma! qué canción del este de de Río ¿cuánto me dieron? no, 2400 esta música es de un es de una playlist de League of Legends te escribí para mandarte el dinero de hoy ¿a dónde vamos, Tito? vamos al barrio al barrio vamos al barrio eh Tito, te iba a proponer una cosa dinero, conozco, amigo pelea a ver a ver qué opinas pelea 10 contra 10 eh ¿cuánto dinero tenemos ahora en el grupo? ahora mismo no te voy a ver lo que iba a ver ¿por? para ver si me ayudaban a comprar el coche nuevo si no me dejan vender este y pagarle mientras ganan las carreras y luego devolverlo todo ¿sabes? es que primero hay que no lo veo dale, dale si no lo veo cinco lucas para este y hay que priorizar la laboratoria dale jodiputa dios vaya torta me fallaste no hiciste nada no hiciste nada no hiciste nada no hiciste nada hijos de puta oh shit ahora es un ñauto ya me puedo ir con el arca o eh si no agarren mucha droga o sea agarren 25 25 estoy bien no agarren nada no agarren nada no agarren nada no agarren nada no busquen nada no busquen nada no vamos a vender droga van que no play no busquen la verga que cambio todos los males bueno quien manda Tito o Didi no conmigo Robben no cago calache Tito o Didi mando ahora voy a vender dame un segundo eh no pisen mis meos porfa los manchan no mames amigos están todos mirados aquí a Tito le vale verga el parecer eh oh 500 hot yo let's go yo por los corones bro qué bueno el que está callado me lo cojo hola hostiladuda agarren su teléfono los que no tengan descarguen Darkchat y pongan el siguiente código ya escucha alguien viejo te necesito acá ya ya acá en el barrio tengo dos motos acá no sé si quiere venir alguien a donde estoy no vení cambio de planes venite bueno voy agarra una moto y veníte abuelito que no tengo conexión a internet acá en el celu alguno me presta dato para descargar la aplicación ah no ahí está ahí pesco ahí pesco el wifi ay dios mío en el nombre de usuario me puedo poner pico digo pico y no se ha conectado la colombiana no o sea la colombiana la del ahí lo modificó la del este no no yo acabo de poner ese amigo ah listo bien perfecto chicos escuchan crean un nuevo canal de Darkchat y le ponen M S K Y ¿Cómo? ¿Cómo es? M S K Y viejo apurate porfa o sea básicamente M yo estoy llegando casi dale ahí ya está pico entren todos al Darkchat que si nuestro Darkchat es M Sky el de los families era M families no empecé porque no sabés si trabajan con ellos no empecé no hablen no hablen no hablen no hablen porque le van a spamear al ¿Cuál es el código? perdón MSKY ¿verdad? MSKY El código es MSKY ¿no? de Garcho M Bloods puede ser también voy a intentar es que en describir ah bueno resumen no hablen no hablen no hablen viejito viejo rápido rápido viejo vení rápido corre rápido rápido descargate el Darkchat descargate el Darkchat chicho y pone el código MSKY Enzo la concha de tu madre Enzo perdón 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 si todos pusieron hijos de puta descargate el Darkchat mira ese que te estoy señalando esa aplicación de ahí responde Tito responde Tito ¿estáis disponibles chavales? ¿o no? no no enzo 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 hermano tiene que contestar lo siento enzo amigo ya ya perdón no vuelvo a decir nada dame la paca viejo dame la paca los dos pagos adoro a enzo adoro a enzo viejo descarga viejo descarga no 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 ¡eh! ¡eh! yo no sabía para qué funcionaba esa mierda lo siento ya 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 perdón perdón bueno por lo menos manda subi está bien ahí ya ya no vuelvo a picarle nada lo siento manda tu ubicación enzo eso es estúpido oye pero está bueno abran la ubicación es para que se enseñen hermanos manda una foto está bueno ¿eh? abran la localización está muy bueno que sí que sí chicos pueden pero me están jodiendo me están jodiendo el próximo que comenta subo agarro el arma y le meto tres tiros no no tiene bala no tiene bala dame la paca dame la paca dame la paca lo dice antes lo dice antes de que lo dijeran lo dice el tigre que le dijera ya 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 no voy a escribir nada lo juro se ríen de ti eh tito lo adoro ya entendi eso ya entendi tranquilo que no se va a recibir más no 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 a partir de ahora juro que ya no voy a decir nada aparentemente quédate quieto te quedas quieto quédate quieto hermano no yo tengo No tengo problemas, no vamos. Decime viejo. Ya, abres el monos, arreglo, 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 arreglo. Él se abre el auto y no lleva... ¡Eh, eh, eh, eh! Mentira, mentira, mentira. Chicos, para estar seguro, puente blanca, verdad? ¿Pero no se va nadie? Hola, Fro. Estuvo guay la verdad. Me lo quiere robar, hermanito. Estuvo muy guay. Ahí, 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 ahí. Como una ventanita, David. ¿Pero tú lo tenías descargado ya? ¿O lo acabas de descargar? Eh, me esperan. ¿Daddy? ¿Lo acabas de descargar o lo tenías descargado? Eh, 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 vamos, súbanse. Después ven eso, chicos, después ven... Después te lo explico, David, después te lo explico. Dale, súbete. Vale, por Dios. Súbete la... Vinifalda, ata la palda. Qué buena canción, eh. De verdad que sí. Estamos lentos por los autos de mierda, eso. Ah, bueno, ¿autos de mierda? ¿Tenés el mismo, salame? No, ni lo tengo, amigo. Era tan malo que ni siquiera lo quise pedir. Ah, desagradecido, espero que no te escuchen. Uh, pasan de ti, eh, Tito. Mira, te adelantan y todos no tienen... No tienen nada, eh. No tienen respeto. Sí, que estamos dejando el auto ese. No. Tienen vergüenza y la conoces. Bueno, prena, por favor, anda atrás mío. Atrás a ver quién va a ir. Claro, ganchos, cabrón. ¿Qué pasaría si chocamos sin querer a la moto? ¿Qué pasaría si voy a mucha velocidad sin querer paso a la moto? Por arriba. Vos no estás como para hacer el chiste, así que mejor calladito te es más bonito. Dale un topecito a la moto. No, 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 no. Mirá, 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 mirá. Se malagera mucho el auto, eh. Desde llegas a Fuente Blanca. Próximo, que habla, me lo culeo. Hola, chicos, soy nuevo. Me copian. Hola, mañana le compro una, Tito. Soy nuevo, chicos. Chicos, me copian. Con nadie, gracias por el follow. Hasta que se la robe yo y... En la reunión habla Tito y Zorman, muchachos. ¿Podemos estacionar los vehículos? Bueno, o lo que queda de ellos. Enzo también puede hablar. Aguarde silencio, por Dios. Más cara afuera. Cautas. Uy, te la callaré. Buen día, buen día. Tranquilo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Y usted? Hola, mucho gusto. Muy bien. Muy bien pasando. Permiso. Permiso. Hola, hola, señor. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, permiso, señores. Permiso. Bien, la verdad. Hola. Uy. Cuántos días sin hablar, ¿no? Buenas, permisito. Bastante, sí, ¿eh? Tienes que comentarme algo que cómo vais por el barrio. La verdad es que muy bien, ¿eh? ¿Qué pasa, Cansa, tío? ¿Cómo estamos? Los vecinos están con nosotros ahí, así que contentos. Espero hablar por todos. Perfecto. ¿Y los negocios? Bien, progresando. Pues mira, aquí a Cansa, de chill. Bien, bien, bien. Eso es buena señal, ¿no? La verdad es que sí. Tratando de no generar muchos disturbios y aprovechando la ventaja que vemos. Y decirme, ¿cómo lleváis el trato con otras organizaciones? Bien, por el momento tratamos de establecer vínculos comerciales, tratamos de comprarles para que nos dejen venderles un grafitis y poder hacer crecer nuestra economía. Tenemos nuestros pros y nuestros contras con la organización, la verdad. Sí, pero son más pros que contras, la verdad. O sea, tenemos un perfil bajo por el momento. Exactamente. Los problemas que tenemos son problemas estúpidos, la verdad. Esa es solución rápida, ¿no? Sí, o se ignoran por el momento. Sí, ignorarlos mejor. Perfecto. ¿Qué me va a buscar? ¿Se conocen del barrio que nos sacaron? El resto... Nada preocupante. Y una cosa que os pregunto. ¿Tenéis remordimiento por volver al barrio ese? Obviamente. Estoy muy rencoroso. Perfecto. Me gusta. Ambición. Poco a poco, chicos. Os preguntaré qué hacéis aquí. Como os he dicho la última vez que os vi, llevamos días viéndoos. Y me está gustando vuestra forma de... De moverse por la ciudad. De trabajar. De ser por el follow Juanchi. Y que lag va. Y queríamos con nosotros para un trabajo muy importante. Muy importante, por no decirlo vital, para nosotros. Como ya sabéis, aquí en Los Santos actualmente tenemos una policía un poco... Que le gusta meter las manos donde no deben. Sabéis por dónde voy, ¿no? ¿No? Así. Creo que sí. No sé. ¿Qué tal son las carreras? Los coches, mejor dicho. A la gran mayoría, bien. Seguro. Menos a mí. Tenemos un experto que se dedica a las carreras, pero el resto se nos da bien los autos. No estamos profesionalizados, pero manejamos. Vale. Tampoco necesito que seáis unos profesionales para hacer este trabajo. Lo único que quiero es eficacia. Yo que sí que os pregunto... ¿Estáis todos por la labor? ¿Cómo, perdón? ¿Estáis todos por la labor de hacer el trabajo? Sí, sí. Estamos todos disponibles. Sí. Vale. Sí. Como os he dicho, la policía es muy metiche, ¿vale? Le gusta meter la mano donde no deben. Y lo nuestro es nuestro. Por deciros que nos han interceptado una mercancía, ¿vale? La mercancía exactamente... Esberto Hudson. Tenemos un contacto, por así decirlo, en la comisaría Medimision Row, ¿vale? Y nos va a avisar cuándo va el camión blindado, dirección Paleto. Porque de ahí coge un trayecto diferente que nosotros no queremos que pase. Porque esa mercancía es nuestra. ¿Vosotros estáis preparados para poder ayudarnos a volver a tener lo que es nuestro? Siempre y cuando nos brinden equipo, creo que estamos todos disponibles. Por supuesto. Como os he dicho, va a salir un furgón blindado desde la comisaría de Medimision Row. Voy a ser muy claro. Nosotros os vamos a dar artilugios, por así decirlo. Pero lo que sí que me da igual es lo que le pasa a la gente que esté allí. Hay ocho pistolas y somos diez. Dios no irá solo. Me da igual que los matéis. Me da igual todo. No quiero el furgón. Solo quiero la mercancía. ¿Puedo confiar en vosotros? Sí, perfecto. Pues... Como ya te dije la última vez, las palabras se las llevan bien. A mí me gustan los hechos. Ponga una prueba entonces. ¿Por qué va a lag la notificación? Esto es un... Gracias, Kaji, por el follow. Una prueba también. ¿Qué va a lag? Una prueba también para vosotros. También os digo que si lo conseguís, seréis muy bien recompensados. No preocuparse. ¿Con un coche? Por favor. Perfecto. Mi compañero... Mi compañero os va a dar unas cosas. Ya uno, por favor. Viejo, arranca vos. Viejo. Viejo. En fila. No, no, allá, allá. Mi compañero, viejo. Perdón. Avanza de edad. Disculpe. Está grande, pobrecito. Entiendo. ¿Él va a conducir un coche? Él no sé. Yo puedo conducir uno, eh. Yo también puedo conducir otro. Esperen. ¿Cuántos autos hay? Yo también. ¿O solamente uno? Creo que el 90% maneja. Los autos los tenéis que buscar vosotros, ¿vale? Soy el 10. Ah, bien. O sea, puede haber más de un conductor. Gracias. Bien, perfecto. ¿Podemos usar moto o tiene que ser auto? ¿Cómo le va, señor? Eso ya está... Eso ya como vosotros queráis. Ah, de una, de una. Mientras me traiga la mercancía de nuevo, como os dé la gana. Bien. ¿Está todo? Sí, claro. Salva, gracias por el follow. Gracias. Gracias. ¿Cómo le iba a salir? ¿Cómo le iba a salir? ¿Qué era el follow, Wasabi? Gracias. Ya os digo que si esto sale bien, espero que sí, porque confío en vosotros, ¿vale? Habremos muchas cosas más juntos, no preocuparse. Gracias. 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 La policía lleva el convoy. De comer lo de Bebel. También, os quiero decir una cosita. Claro. Nosotros... Tiene comida y bebida. Tiene comida y bebida. Pero... Pero... Ahí lo lamenta. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? Dentro de cinco minutos, que mismo es ahora mismo cuando estáis aquí conmigo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Hay algo más? ¡Uy, mierda! Estamos, muchachos. Nos fuimos. Mucha suerte. Gracias. Vamos, chicos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias por todo. Hasta luego, caballeros. Por la derecha, por la derecha. A los autos ya. A los autos, va. Hasta luego. Hasta luego. ¿Querés que dé las asignaciones, Tito? Todos al barrio. No, mira, Austin. Bien. Bien. ¿Quién no se siente... Para ir conversando? ¿Quién no se siente apto como para tener un arma? Porque no tenemos para todos. ¿Quieren? Yo doy la mía. No hay problema. Yo la dejo. No hay problema. Y ahora lo arreglamos en el barrio. Miren, la tormenta se está acercando. Allá hay nubes, ¿eh? Yo creo que va a ser después, ¿no? Sí, sí, sí. No da ni miedo, tío. ¿Qué le pasa al coño? Que se está levantando, tío. ¿Pero cómo sabes que son 10 minutos, hermano? Se ve el clima, ¿no? Que va a llover. Bro, porque el clima, bro. Mira, mira cómo se... Se juntan las nubes, bro. Sí, está, sí, está. Más son unos... ¿Cómo sabes, bro? Que son 10 minutos. ¿Cómo sabes, bro? ¿Cómo sabes, bro? Va a comenzar a... Va a comenzar a cenar, bro. Como a tu germo, bro. Así como... Nos hicimos en unos 22 casi. Se empieza a llover. Fu, que tal. Muchísimas de mal Hagan una ronda acá chicos Con Tito Si verdad Está como vos No se puede ver Se te escapa Se te escapa Un tiro Y vos no vas No 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 Solo te estoy avisando Denny muchas gracias por el follow Es que no hablamos de eso Hablamos de otra cosa Toma viejito Me olvido de dértela Levanten Por favor Levanten las manos Si viejito Levanten la mano por favor Quien tiene pipa Levanten la pipa Y te tire gaseosas ahí En el piso Yo tengo pipa también Los que no tienen pipa Vayan para allá Voy solo Para la derecha Para la derecha Para la derecha La morra Ok O Eric, ¿tampoco tenés? No, yo sí perro Yo las tenía levantadas Las bajé porque Ah, no te vi Ok O sea, solo dos no tenemos pipa ¿Correcto? Sí Eh, sí ¿Hay alguno Que no se sienta confiado Para tener una pipa? Bueno, digo yo A ver, yo no me siento confiado Ya que no sale nadie Escuchame A ver, ¿a dicho quién no se siente confiado? Sentimos confiados Eso está claro Pero yo te dejo Te dejo la mía Pero para, para Pero para Pero anda para allá Listo Si todos se tienen confiados No empecé con eso Va Vamos Vamos a manejarnos De la siguiente manera ¿Ok? Una falta de menos O sea Realmente Me parece Medio Estúpido Llegar Y arrancar A los A los corchazos ¿Está bien? Entonces Lo primero que vamos a hacer Dos grupos Dos grupos ¿Qué quiere decir? Vamos a dividirnos En dos personas O sea Dos personas Dos personas Dos personas Dos personas Esto es Para que Ninguno esté solo ¿Ok? En ningún momento De la misión ¿Estamos? Simplemente por eso Para que Che, ¿qué le pasó a Menganito? Y alguien por lo menos sepa Qué pasó Y si no responden los dos Sabemos que la quedaron ¿Estamos? Después Paso número dos Es un convoy Por ende Va a haber policías Va a haber Y seguramente tengan Un camino estipulado Aunque nosotros No lo sepamos Pueden pasar un montón de cosas Y a mí me gustaría Utilizar las habilidades Alejandro Portel Que tengo allá A mi derecho ¿Ok? ¿De quién habló? Todos están de acuerdo Y si el viejo quiere No, no El viejo ¿Cuáles son las habilidades? Generar una situación Todos tenemos lentes Hijo de puta Generar una situación Del de gorrita Generar una situación Que produzca Que el convoy Se detenga Y forzar A que los Oficiales Bajen del vehículo Desarmarlos Ok Desarmarlos Sacar lo que hay dentro E irnos Sin matar a nadie Ok ¿Cómo lo ves Titi? Bien Creo que Como sugerencia Creo que una situación Natural Que se puede llegar A dar ahí Es un accidente De tránsito Que tapone toda La calle Por donde vaya A pasar el convoy ¿No? Por ejemplo Claro Decime El tema es Por donde pasa el convoy Yo armaría también Un segundo plan Por si ese no sale Claro Obviamente Obviamente Lo más probable Es que no salga No por ser aguafiesta Sino que si Están espantando Algo importante Que es oro No creo que por un accidente Se vayan a bajar Claro Seguramente Seguramente Los ignoren Claro El tapar el camino No creo que saquen alas El minado Y empiece a volar Claro Pero depende Si el accidente Es una autopista Probablemente Le chupo huevos Si pasa dentro De un túnel No sé El que va de Sandia De Gripzi A Paleto Puede ser una opción Que le tape Todo el camino Viejo ¿Vos tenés ganas De hacer algo así ¿O no? Never follow Volansky Acá no es lo que yo quiera No se no quiera Vos acá manda Vos me decís Vos tiraste abajo Después de cosas Yo me tiro A lo que voy Es que si vos vas a hacer Un señuelo O algo distractivo No podés llevar el arma Si vos querés llevar el arma Te pongo en otra posición Yo si quieres Me ofrezco a ir con el daddy Yo tengo estos cachos Pude todo Ya salió Un cacho Un cacho Para Si decime No digo La segunda opción No Que va para el casino Pero que va por el casino Que ya salió ¿What? Nos tenemos que mover Salió el camión Va por el casino Viejo dame el arma Toma 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 Titi Vente conmigo Toma Alka Te la doy yo a ti Yo voy con el daddy ¿Ok? Arranca Arranca Vamos a sacar información Metele 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 Pero ¿Seguro? Me muevo rápido al casino No voy a hacer nada Obviamente Saco info Al casino Al casino Al casino Uno que se mueva Uno que se mueva rápido Estamos llegando a nosotros Necesito Necesito por favor Que siempre Que vaya con alguien Al costado ¿Ok? Siempre Siempre con alguien Eso Me acabas de dar un culatazo Necesito ¿Con la motocicleta O con un auto? A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Metete Metete Vamos Vamos Michael No agarres a otra pista Dulce Hermano ¿Por dónde voy? Anda al casino Pero si dijo que iba por el casino ¿Qué es esto? Dijo que iba por el casino Cerca de la federal Te lo dije Listo anda Metele Metele Pero cuando frenes Trata de frenar Y no comerte el blindado No, no, no De hecho Bien, tenemos visual del combo Y va por el puente Antes de llegar a federal Voy a ir avisando ¿Ok? ¿Por el puente? ¿Ya está para Llegando a Sandy? Sí, estamos llegando a federal Exactamente Bueno, entonces Lo que hay que hacer Es lo siguiente ¿Ok? Pinchar Los vehículos Policiales Que no son el blindado Para que el blindado Siga solo Hermano, escuchenme una cosa Les tengo que decir No se peguen mucho Entre ustedes Porque si no Se van a meter cachazos Vale, solo tiene Solo tiene un vehículo Escoltando Camión pasando por federal Llegando a Sandy Diles que solo tiene Un vehículo escoltando Solamente tiene Un vehículo escoltando Creo que vi dos O a lo mejor hay otro A lo mejor hay otro Ahí adelante Puede ser Bien, seguimos recto Hacia supermercado No agarramos La deviación Nos vamos hacia paletos Sigan todos rectos ¿Sabes cuál es El más buen amigo Que llegue a Que llegue a la Al banco de paletos Ese es el problema Me parece Vale, solo es uno Un solo vehículo De escolta El problema es Que no sabemos Cuánto tienen Dentro del vehículo Cuántas personas tienen Va Estamos pasando Por el supermercado De Sandy Shores Seguimos recto ¿Cómo vas tú Enzo Con ese business? ¿Qué tal Jessica? Estamos tardando mucho Necesito Necesito los muchachos acá Están yendo amigo En dos batatas Es lo que hay Hay que frenar El auto Hay que frenar El auto Ya estamos Por la deviación A Gravesit O sea Por bola 8 Para los que conocen Yendo recto Hacia Paleto Todavía Escuchate lo que te dije ¿No? Si, te copié Te copié Estoy informando ¿Qué auto Me puede pasar? Que me pase Bien Seguimos recto Hacia Paleto Continuamos pasando Por el costado De las vías Del tren Yo soy un mandado Josué Relax En exactamente Un minuto Ingresamos El túnel ¿Tienes un arma, no? Tenemos dos Tenemos dos armas Pate con dispararle A la rueda Al auto De atrás ¿Pero ya quiere Que le disparemos? Si querés Lo hacemos Estamos solos Estamos en el túnel De hacia Paleto Ok, dale Vamos yendo Desde el lado De Gravesit Vamos muy lento Dale Para mí es la mejor opción Si no, no nos llegamos Te aviso Con la cagada Que se mandó eso Y con la autobatata Que tenemos Nos llegamos Nosotros ya estamos yendo Para allá Estamos por la autopista ¿Hacemos real? Lo que tú digas Y luego lo que me pida Bien, ya salimos del túnel Estamos acercándonos A la estación de servicio Antes de llegar a Paleto Yo desde que me digan Me pongo A tu orden luego, Tito En el costado Y tú le disparas Se pija, se lo pija Pero seguí de largo O sea, pinchalo Y seguí de largo Frená, frena, frena Que lo pincho Esto ya más o menos está Porque estamos por Federal ya Pinchamos un neumático Seguí largo, seguí largo Nos abre un fuego Pinchamos el camión ¿Qué altura? ¿Qué altura? ¿Qué altura? Frená, frena Taller de Sandy Taller de Paleto El blindado está solo con nosotros El blindado está solo con nosotros ¿Se bajó? Tranquilo Abra un fuego Muchachos, abra un fuego Abrite ¡No! Se lo hizo Arrasta, se lo hizo Arraste, súbete, rata Tío Que no quiero comer ¡Lo llevamos! Ah, no ¿Ese es nuestro? Sí, primo Por la izquierda, primo Abrite por la izquierda ¡No! Estoy conduciendo El blindado ¿A dónde me lo llevo? ¡A Paleto, a Paleto! Otro batido, otro batido Otro batido Bueno, bueno, bueno No, al barrio ni en pedo Andate, andate ¡Otro batido! ¡A batido, otro! ¡Listo! ¡Policías eliminados! Sí, diría que están abatidos todos ¡Dale, ¿dónde vamos? Chicos ¡Agárrenos los heridos! ¡Silencio! ¡Melody! ¡Silencio, Melody! ¡Agárrenlos heridos! ¡Vamos! Pero... Melody, un trabajo tenés Primo, al auto Dale ¡Dale! ¡Dame, ¿dónde lo llevo? ¡Uy, Melody! ¡Dejan el blindado! ¿Ves el que agarró? ¡Y su comentario no sirve para nada! ¡Escóndete en un callejón, Melody! Después nos mando a ubicación Ok, ok ¡A paleto, gente! ¡A paleto! ¡Vos, paleto! A ver, las probabilidades de que este camión tenga un rastreador son altísimas ¿Ok? Vamos a llegar vamos a abrir lo que está detrás lo vamos a poner en el auto y nos vamos a ir ¿Me escucharon, no? ¡Qué pocas balas, ¿no? Sí, sí ¡Más cubre! Cuidado, porque pueden llegar más policías Ah, por eso Los demás cubren Se buguea el coche ¿Dónde vamos a una zona con altura? ¿Estamos? ¿Dónde estás, Melody? Melody, ¿dónde estás? No lo sé, papi Yo he seguido recto Ok, tranquila No me he desviado por ningún lado Pasaste paletos Anda, empezá a ir un poco más lento Pero habían cuatro Muy lento Ok, ok Sí, pero digo si viene más poli sí que tenemos pocas balas yo creo Es pasión de servicio viendo si viene policía ¿Está bien? Recto Igual pueden venir por el otro lado Quédate ahí, viejo Quédate acá, dale No he liado por ningún lado ¿Ok? Sigan recto Ok Métete en la cerradera por favor ¿Qué vaina es, papi? Me cago en mi madre No te veo, Melody ¿Dónde estás? Recto, papi A ver Necesito que pegue la vuelta y vengas hacia donde Te mando ubicación Bueno, pero pega la vuelta y anda viniendo para donde estamos nosotros Mándalo por el dark chat de última Ok, pero vamos a ver dónde está el camión porque si no Por aquí estoy Por aquí estoy Te veo, te veo Pega la vuelta Pega la vuelta y seguime Ok, ok Va, va, va Zona alta, Enzo No, primo, bien No, no, por si acaso Yo estoy mirando Igual volver atrás no creo yo que sea lo mejor Pero bueno La cerradera es un lugar donde tenemos cobertura la verdad Sí En caso de un segundo un segundo avisa si viene Pola Ok Uno de los vehículos uno de los vehículos que se quede del lado del otro lado del aserradero por favor Enzo, quédate acá Dale, dale Vamos al túnel Necesito que avisen si viene la policía o no, ok Listo, listo Bien Vamos a tener que esconder el camión ¿Qué hacemos con la tormenta? Por favor, Melody Sí, sí, sí Cuidado Despacio Nadie nos apura, ok Ok, ok Se nos van a despaunear los coches Bien, vení dale que acá hay carretera Todo coche va mejor que el Supra No Viejo, novedades Nada, nada Todo limpio ¿Del otro extremo? Aquí todo limpio también Genial Entra el camión lo antes posible por favor Sí, sí, sí Es que esto no va no da más ¿Dónde entro? El Supra que siga de largo y que me mire la parte de abajo del túnel Oh Córrete, Melody Córrete Los demás empezamos a bajar los lingotes y los pasamos al auto Cállate por el follow paraguas Hagan lo que hagan apúrense porque es una tormenta muy fuerte Eso Fijate si hay algo más Fijate Igual pega un saltito Que no veo nada en la guantera nada Te encargo esto en el auto y nos vamos Pega Pega otro ¿Ahora? Ahora 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 Igual hay que segurar tiros que tampoco tenemos muchas palas Sí, sí, sí No No Ancient ¡Mátalo! 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 Mátalo! ¿Qué pasó? Muerto, 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 muerto ¡Un puma! ¡Un puma! ¡Un puma! ¡Casi me come un puma, boludo! ¡Amigo! ¡Sí! ¡Muerto ya! ¡Muerto ya! ¡Muerto ya! ¿Qué pasa, Jesús? Amigo, estaba sacando el arma y me venía a comer el puma, boludo. Ok. Puma de mierda. Muchachos, salimos por Sandy. ¿Me escucharon? Vamos, al auto, primo. Salimos por Sandy. Quiero a todos en Sandy. ¡Eh, loco! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay otro puma acá! ¡Loco! ¡Mátalo, matalo! ¡No, no, no! ¡Se los comió, se los comió! ¿A quién se comieron? Te van a ver el follow, Manuel. No veía que se comieron. Los pumas son más peligrosos que los polis, ¿eh? ¿Enzo? ¿Enzo, amigo? Los puma son más peligrosos que los polis, tú. No me jodas que cayeron los dos. Eh, Tito, no responde, ¿enzo? ¿Enzo? Ya. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Ah, no, no, no. Ok, los quiero... Vamos a ir hacia Sandy, ¿ok? Hola, Gabriel. Por favor. ¿Qué tal? Dale, estoy yendo. ¿En qué parte de Sandy? En un lugar, fíjate en un lugar donde... Sí, eso mismo, en un lugar que haya garage. Al centro de Sandy va a tener que ser, ¿eh? Y no sé si... Vamos, písenle porque no llegamos. ¿Te puedo pasar, Tito? Sí, sí. Vale. No, no nos vamos a llegar, ¿eh? Sí, sí, sí. Si le paso, sí llegamos. Pero ellos tienen el botín. Da igual. En el auto. Ahí hay otro puma, amigo. What the fuck? Los puma son plagas, boludo. Dos minutos. A mí llegamos igual, ¿eh? Tío, ¿por qué se me levanta el coche? No lo entiendo. What? Sí, ¿no? Es rarísimo. Es rarísimo, tío. Mira, mira, mira. Va, un, dos, tres. Levante el auto. Ah, un, dos, tres. Se levanta el auto. Es como que se cabrea el coche, no sé, algo rarísimo. Sí, 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 sí. Tarea, tarea. No queda ninguno atrás, ¿no? Viejo, ¿cómo estás? Casi estoy llegando. Yo estoy bien. Perfecto. Me había olvidado de lo bien que manejaba. Este coche es malísimo. ¿Hace corte este? Eh, ¿cómo que corte? ¡Uh! Guarda el arma, guarda el arma. ¡Hostia! Máscara afuera, que estamos al lado de una comisaría, muchachos. Sí, yo estaba con la máscara, tú. Armas y máscara afuera, que estamos al lado de una comisaría, chicos. No sé quién es, no sé quién es. Chico, ¿de quién es ese auto? Ah, debe ser de... Cuidado que lo voy a cachero a mí. Ah, es de Aaron el auto ese. ¿Y qué pasó con... con Rasta? Pero igual creo que lo podemos guardar, ¿eh? ¿Con quién, bro? No tenemos a ningún pibe que se dame así. ¡No! ¡Dijo con el de Rastas! ¡Silencio! Dejalo en el piso y sacale las cosas. Uy, bro, chico. No, porque no vamos a ver. Están gritando, amigo. Eh, que sacarle si es verdad. ¿Vale? Oye, bro, ¿te puedes quitar? Así lo puedo robar. ¡Córrela! ¡Ta madre! Gracias, bro. Gracias. Eres muy buena persona, bro. Muchas gracias. Ahora hablamos de eso, viejo. Bueno, salió bien de momento, ¿no? Me quedé sin bala. ¿O qué? Toma, venga, tita, ven. Ven, manito, ven. Que te voy a dar una cosa, ven. Le sacaste todo Rasta, ¿no? Sí. Ok, va. Te voy a dar un... Ah, bueno. Te voy a dar una venda. A ver. Es la única que me queda. Me voy abajo del techo. ¿Qué pasó? No hará mucho, pero algo hará. No, 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 no. Perdón, manito. ¡Uf, que me muero! Dios. Salió bien la misión, de momento. Me gusta ir con... Me gusta ir con Martín. Creo que me entiendo bien con él. Sí, listo. Yo me voy a quedar aquí un ratito, ¿eh? Me voy a fumar un cigarro. ¿Alguien quiere un cigarro? Eh, no, gracias. Ah, listo, listo. Creo que me entiendo bien con Martín, la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!